La verdad es que en campaña pareciera que todo es verdad, pero yo sí quisiera que se aclarara y que se aclarara a fondo. Y es responsabilidad de la autoridad, creo que ya ha fijado su postura, tanto la presidenta de San Pedro Cholula como el dirigente del PRI. Y creo que sería importante conocer si es verdad o no es verdad. No dejarlo solamente en el rumor de si la conversación, si era la voz o no era la voz. Yo la verdad es que considero que en estos tiempos lo que debiéramos hacer es trabajar de frente a la sociedad, decirles la verdad y por supuesto contrastar lo que está sucediendo aquí y allá. Porque podrán acusar de muchas cosas a la alianza, pero la realidad es que quienes están haciendo un trabajo sucio son los de enfrente. Quienes no quieren hablar de los problemas reales y profundos de Puebla son ellos y quienes estaremos, por supuesto, defendiendo a nuestras candidatas, a nuestro próximo candidato, Lalo Rivera, seremos nosotros. Así que creo que eso valdría la pena que se lo preguntaran directamente a ellos. Yo sé que ya hay una investigación, que siga el proceso y que se den los resultados. Muchas gracias, senador.